Siguen los casos de influenza. Cuidado, ya se terminó la campaña de vacunación el 31 de marzo, pero la Secretaría de Salud insiste en que hay casos de influenza y que la población todavía se puede vacunar. Los signos más frecuentes son fiebre mayor a los 38 años, dolor de cabeza, garganta, muscular y articulaciones, entre otros. Servicios de Salud de Morelos informa que si bien ya se han presentado aumentos en las temperaturas, continuamos en la temporada de influenza, por lo cual es importante recordar los signos y síntomas, los cuales son fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, fatiga y algunas personas pueden presentar vómitos y diarreas. Recordemos que los principales grupos de riesgo son niños, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años, las cuales pueden tener los siguientes datos de alarma, fiebre de difícil control, dificultad para respirar, somnolencia y pérdida del apetito. Recordemos no automedicarnos y acudir a nuestro centro de salud más cercano para recibir el tratamiento específico. Gracias. Gracias. Gracias.